Así es, bros, así es. Se puede jugar Call of Duty, la versión mobile, en PC. Y esto se puede hacer de una manera oficial. No se dejen engañar. Call of Duty tiene un emulador avalado por ellos, ¿ok? No lo van a poder correr ni en Nox ni en BlueStacks, ¿ok? Capaz que haciendo alguna cosa rara, sí. Pero la realidad es que ellos tienen un emulador oficial que se los voy a mostrar a continuación porque la versión de mobile también está pensada para que la gente que no tenga un celular que pueda correr el juego relativamente bien, también lo pueda jugar en la PC, chicos. Así que esto es totalmente oficial, no son nada de hacks, no les van a bañar la cuenta y aparte les voy a decir todo lo que tienen que hacer y todo lo que tienen que saber para poder correr con los Duty Mobile en su PC Bros. Ahora sí, vamos al escritorio. Como pueden ver, acá tenemos la página oficial que evidentemente va a estar en la descripción. Pero pará, pará, pará. No te me vayas. Pará un pelín que te tengo que decir un par de cosas que son importantes, loquito. Pará. Bien, chicos, como ven, el oficial de Call of Duty, la versión mobile, en PC. Esto es oficial. Oficial de Call of Duty. Game Loop, ¿ok? Game Loop que están viendo aquí arribita, ¿sí? Es la empresa que Call of Duty contrató y con la cual está trabajando, ¿ok? Para correr la versión mobile en PC. Ustedes lo que tienen que hacer es entrar al link que está abajo en la descripción, darle aquí a donde dice Download, ¿ok? Y les va a abrir el emulador, ¿ok? Y lo que van a tener que hacer una vez estén ahí es descargar simplemente el Call of Duty. Yo ya lo tengo hecho, pero es muy intuitivo. No se van a perder, créanme. Le dan acá, corren, instalan este programa, como cualquier programa en la PC, y van a ver que se les va a abrir algo parecido a esto. Una vez instalen, van a pasar dos cosas. Primero que nada, o les puede aparecer la pantalla todo así, y ustedes van a tener que bajar el Call of Duty que les va a aparecer un ícono, o, yo me voy a correr, les va a aparecer ya el Call of Duty instalado como a mí, ¿ok? Chicos, así que yo realmente no me acuerdo de este paso, pero créanme que es súper intuitivo. Si no, les aparece así, les aparece un cartelito para descargar tal cual tipo de aplicación del celular. Chicos, una vez que lo tenemos, sí, le vamos a dar, le vamos a pinchar ahí, yo me voy a poner el marco para acá de vuelta, porque les tengo que enseñar un montón de cosas de los controles. Como ustedes saben, se les va a abrir acá el menú. Y acá quiero aclarar una cosa. ¿Qué pasa? ¿Se puede jugar con la misma cuenta que yo tengo en mi celular, en la PC? Tipo, ¿puedo jugar cuando estoy acostado en la cámara en el celular? Y después, capaz que cuando me levanto, ¿puedo volver a jugar en PC y con la misma cuenta? Sí, con la misma cuenta, exactamente. Con la misma cuenta, ¿por qué? Porque te vas a loguear desde Facebook. Si no tenés un Facebook, créatelo, porque es la manera de linkear, digamos, las cuentas. Yo ya lo tengo logueado con Facebook, por lo tanto, no tengo que hacer absolutamente nada de nada. ¿Sí? Básicamente, no tengo que hacer nada, amigos. Denme un segundo que voy a cambiar esto de acá para acá. Ahí está. Y, bien, como ven, el juego. El juego, tal cual. Funciona muy bien. Bueno, por algo es el emulador oficial. Ustedes, si se fijan acá, donde está señalando allá... Uy, ya le pegué al micro. Donde está señalando allá con el mouse. Bueno, ahí, que eso se llama key mapping. Si ustedes le dan ahí, ok, chicos, van a ver que tienen todas las teclas. Esto, ustedes, es como cualquier emulador. ¿Sí? Pueden agarrar esto y moverlo, como lo estoy haciendo yo. Esto lo que está haciendo es un mapeo, ok, de justamente los controles del celular. ¿Sí? Bien, y acá ustedes lo pueden cambiar. Piensen bien qué van a hacer, porque hay muchísimos. ¿Sí? Así que no superpongan cosas. Como está por defecto, está muy bien. Salvo una cosa que es súper, súper importante. Y es lo siguiente. Primero que nada, vemos que dice key mapping mode. Ahí donde está apareciendo allá. Tenemos el bat de Roryacht y el multiplayer. ¿Vieron que son dos diferentes? Bueno, también van a ser dos sensibilidades. Así que, atención acá. Ustedes van... Esperen que esto... ¿Por qué no lo puedo poner? Por favor, me lo dejas poner en... No se puede poner en pantalla completa, no importa. Lo seguimos así. Multiplayer. Una cosa que tienen que tocar al principio, porque se van a volver locos. ¿Vieron esto que está acá? Que yo tengo que dice que tiene la letra P puesta. Bien. Esto no les va a aparecer acá. Este botoncito les va a aparecer en defecto como por acá. Ustedes córranlo. ¿Sí? Ahí. Y les va a aparecer el clic derecho. ¿Ok? Esta opción... ¿Qué pasa? Esta opción lo que hace es activar el puntero del mouse en la pantalla o desactivarlo. ¿Sí? Esto sí... ¿Qué pasa? Es un error que viene con el clic derecho. ¿Qué pasa? Que para apuntar nosotros usamos el clic derecho. Entonces, yo al principio, la primera partida, quería apuntar y lo que hacía el emulador era... Me ponía el mouse y el personaje no se movía porque me habilitaba el puntero del mouse. Entonces, no lo reconocía como una tecla más para tocar la pantalla. ¿Me explico? ¿Entienden lo que está pasando acá? Entonces, lo que tienen que hacer es cambiarla a una letra, a una tecla de la PC que no usen. Como por ejemplo, la P. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en el Battle Royale, esto también está. ¿Vieron? Está acá. Y es también con clic derecho. Por lo tanto, vayan y pongan otra letra diferente. Yo puse la O. ¿Ok? Puede ser otra. ¿Sí? Fíjense. En el multiplayer tengo la P y en el Battle Royale tengo la O, chicos. Que está acá. Es simplemente un detalle muy importante porque si no se van a volver locos. Porque, claro, esto viene por defecto con clic derecho. Y vos, al apuntar con clic derecho, esto te lo reconocía como que vos apuntabas. Pero, a su vez, te levantaba un puntero y ya no te detectaba más el movimiento del personaje. Solo podía moverme con W.A.S.D. con las flechas y no podía redirigir la mira. Bien. Entonces, eso es algo que lo tienen que tener muy, pero muy en cuenta. ¿Sí, bros? Bien. Acá, bien allá, bien allá a la derecha, les aparecen en inglés todos los... ¿Ok? Todos los controles del emulador. También se puede poner un Gamepad. Un... Ya, hay que empita, por favor. Un Gamepad. ¿Ok? Esto realmente no lo probé. No tengo ni idea. No lo probé. ¿Sí? Si apoyan muchísimo este video, voy a tratar de conseguir un Gamepad. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que no puedo hablar! Voy a tratar de conseguir un Gamepad. ¿Ok? Para enchufarlo y a ver si me lo reconoce. Pero tienen que apoyar muchísimo este video. Bien. Entonces, volvemos al teclado y ratón, que es lo que nosotros queremos. Una vez ustedes acá organizan esto, que recuerden que es Multiplayer y Battle Royale, son controles diferentes. ¿Sí? Bien. Cerramos todo acá. Cerramos todo acá. Yo voy a poner que no quiero poner nada. Y ahora sí, Full Screen. Bien, chicos. Una vez que nosotros estamos acá, podemos apretar la ruedita de configuraciones. Y vean que en los controles... Esperen un toque. Me voy a sacar yo de acá. Ahí está. Vean que, bueno, les recomiendo siempre jugar con el avanzado. ¿Ok? Que es el que tenemos control nosotros de todo. ¿Sí? Y no hace nada automático. La sensibilidad, el básico, los controles, los sonidos y gráficos. Todo el menú de arriba ven que tiene modo multijugador y modo Battle Royale. Bien, esto lo van a tener que configurar a mano. Sí, a mano. Ármense de paciencia porque la sensibilidad que ustedes... Esto en PC... Esto en el emulador de PC, ¿no? La sensibilidad que ustedes ponen en el multijugador, sensibilidad estándar, apuntado, de la mira táctica, de la mira de precisión, todo esto no es la misma que acá. Acá tienen un montón de cosas. Aparte acá, como ustedes saben, en el Battle Royale se puede jugar en tercera persona, en primera persona. Y hay muchas más miras tácticas. Hay miras de por tres, por cuatro. Se pueden manejar ships, que evidentemente, y aviones, que en el multijugador no. Entonces la cosa cambia. Tómense el tiempo de hacerlo bien. Y una vez que ustedes se toman el tiempo de hacerlo bien, después el juego les va a andar de ruta. Depende de su PC. Depende de su PC la calidad gráfica que le pueden poner. Evidentemente, en mi caso, yo tengo, en estos momentos, en estos momentos, lástimamente, tengo un iPhone muy viejito. ¿Ok? Es un iPhone muy viejito, que es bastante pequeño y no puedo estar así. Ah, me voy a quedar ciego. ¿Está? Me voy a quedar ciego, todo doblado de la espalda y con una contractura de cuello. Bueno, entonces, hoy en día no tengo la posibilidad de jugarlo en un dispositivo mobile que sea cómodo para mí. Tengo una tablet iPad, pero también es súper vieja, que ya ni me deja instalar el Call of Duty. ¿Ok? En el iPad no me deja instalar el Call of Duty, porque es vieja. Acá lo tengo instalado, pero me es muy incómodo. A veces juego algo cuando estoy acostado, o me pongo a abrir las cajas acá, o las recompensas. ¿Sí? Así que, chicos, por eso es que les traigo esto. Tal vez les pasa lo mismo que a mí, o tal vez quieren tener la experiencia de jugar en la PC y chau, y listo. Y el juego está hecho para eso, ¿ok? El juego está hecho para eso. Recuérdense siempre de enlazarlo con Facebook al principio para poder tener conectada la cuenta del celular acá y también en la PC, lo quitoso. No se me olviden, ¿ok? Y después acá es a gusto de cada uno, como yo siempre digo, ¿sí? A gusto de cada uno, todo lo que es la parte de la sensibilidad. Ármense de paciencia, prueben las miras, prueben las cosas. En el Battle Royale no van a tener otra que agarrar todas las miras, probarlas, ¿ok? Yo estuve viendo. Esta sensibilidad para mí todavía está muy alta. La estoy bajando de a uno hasta que llegue la que me gusta. Cuando tenga yo toda la sensibilidad que a mí me gusta, lo más probable que traiga un video. Pero bueno, amigos, esta es la forma. Les recuerdo que está... Pongo la cámara. Les recuerdo que está el link abajo, en la primera línea de la descripción, ¿sí? Y les quiero decir también que estoy haciendo directos de Call of Duty Mobile en el canal de Kempa Juega, que es el canal exclusivo que tengo para hacer los directos, chicos. ¿Sí? Ahí jugamos de todo. Entre lo que jugamos está Call of Duty Mobile. Así que si se quieren pasar, si se quieren hacerme una pregunta o algo, cuando estén instalando esto, que tal vez les quedó algo medio raro, o cuando se encuentran con un problema y no saben cómo resolverlo, vayan a ese canal, que lo más probable es que yo esté en directo y ahí me pueden preguntar absolutamente todo, que si yo estoy jugando al Call of Duty Mobile, después de terminar la partida, les muestro cómo se hace, ¿sí? Bien, amigos, esto es todo. Les recuerdo una vez más que si les gusta este tipo de contenido, necesito, por favor, su apoyo. ¿Ok? Necesito ese like, esa suscripción, que lo compartan, ese comentario, porque es algo nuevo en el canal y quiero ver si realmente tiene un apoyo como para poder seguir trayéndolo. A mí el juego me encanta, lo voy a seguir jugando en mi canal, como digo, de Kempas Juega, pero bueno, quiero ver si estos videos también les sirven a ustedes y ustedes los quieren. Así que fuerte like, fuerte suscripción si es así. Cualquier duda, ya sabés, podés suscribirte a este canal de Kempas Juega, activar la campanita y cuando esté directo me podés preguntar. Bros, esta es la forma oficial de instalar el juego en la PC, avalada, como digo, por Call of Duty Mobile, chicos, avalada por Activision. Es un juego muy bueno, denle una oportunidad porque está buen ardo, sinceramente, está muy lindo. A mí me está divirtiendo un montón. Hace mucho que un juego no me divertía tanto. Así que denle una oportunidad y se van a venir más cosas acá de Call of Duty Mobile si ustedes lo siguen apoyando, bebetos. Ahora sí que sí me voy. Espero que tengan un muy buen día. Espero que os haya servido este video. Vayan a por esas rachas en el Coda, amigos, y vamos a tope, bebetos. ¡Shiagua!